¿Por qué repiten ustedes los argumentos de las patronales inmobiliarias permanentemente? ¿Por qué son ustedes tan claros, tan explícitos, repitiendo los argumentos de intereses empresariales muy precisos? Hay un documento que ayuda a entender por qué. Los papeles de Bárcenas. Le voy a leer algunos nombres que figuran como financiadores de su partido en los papeles de su Caja B. Luis del Rivero, Sacir Vallermoso, Juan Miguel Villarmir, OHL, José Mayor Oreja, FCC, Manuel y Guillermo Contreras, Grupo Azvi, Alfonso García Pozuelo, Constructora Hispánica, Juan Manuel Fernández Rubio, Adelsa Construcciones, Joaquín Molpeceres, Constructoras Licuas y Coarsa, Antonio Vilela, Construcciones Rubao, José Luis Sánchez Domínguez, Grupo Sando, Antonio Pidal, Constructora Brunel. José Antonio Romero Polo, Empresa Romero Polo, Ignacio Ugarteche, Uzarca, Ramón Aillé, Constructora Copisa Sorigué, Camilo José Alcalá, Ciopsa Sisocia. Todos estos son constructores que aparecen en los papeles de Bárcenas que ahora mismo se están juzgando en la Audiencia Nacional. Claro, viendo este listado se entiende perfectamente que ustedes se opongan a regular el precio de la vivienda y defiendan que la solución es construir más viviendas en el país que más viviendas vacías tiene de Europa. Porque ustedes están al servicio de los grandes constructores que son los que les han financiado durante décadas y los que les pagaron su sede. Ustedes, señoría, están todos comprados. ¿Y sabe qué? La lástima es que no son ustedes los únicos que están comprados. Hay gente que me está escuchando que pensará por qué hay poderes mediáticos que reproducen exactamente el discurso, el mismo que hace el Partido Popular y las patronales inmobiliarias. Recordemos cuál es la estructura de propiedad de los principales grupos de poder mediático en España. Grupo Mediaset. Entre sus principales accionistas figuran los fondos buitre BlackRock, como le dije anteriormente el principal casero de España, Fidelity, IMSCO, Adelphi Capital, J.P. Morgan o SunGrow. Grupo A3 Media en su consejo de administración figuran el Banco Sabadell, J.P. Morgan y diferentes fondos de inversión. Grupo Prisa. Sus principales accionistas son fondos de inversión como Amber Capital, bancos como HSBC, Santander o La Caixa. Yo sé que a mí me van a reventar por decir lo que estoy diciendo aquí, pero usted sabe perfectamente, igual que yo, que el que paga manda. Si son fondos de inversión, fondos buitre y grandes constructoras los que pagan los sobresueldos de un partido, los que pagan su sede, los que financian un partido y los que están en la estructura de propiedad de los grandes poderes mediáticos, digamos desde la tribuna parlamentaria la puñetera verdad. Ustedes están comprados y los poderes mediáticos están comprados. Y a pesar de la enormidad de los poderes que tenemos enfrente, desde el Gobierno de España, desde la vicepresidencia social del Gobierno, vamos a defender la Constitución española y vamos a defender los derechos de millones de familias españolas que necesitan que de una puñetera vez haya en este país un Gobierno que entienda que la vivienda no es ante todo un bien de mercado, sino un derecho, señoría.